Desde las heladas laderas de los nevados, hasta las estúpidas selvas, pasando por las ardientes arenas de los desiertos o las congestionadas vías, Lada tiene poder y es versátil. Lada es suave y dócil porque ha sido fabricado para cualquier circunstancia. Por estas razones y por su completo surtido de repuestos, los camperos Lada tienen personalidad. Lada, fuerte para el hombre, suave para la mujer. Lada, fuerte para el hombre, suave para la mujer.